Veo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Concierto especial Fiestas de la Virgen 2020. Este sábado 15 de agosto a las 9 de la noche, a través de las redes sociales, televisiones y medios locales, podremos disfrutar y celebrar el día grande de nuestras fiestas con un magnífico espectáculo. Un hermoso canto a la vida y a la esperanza desde algunos de los lugares más bellos de nuestro municipio. Un concierto hecho desde el corazón que logrará conmovernos gracias al talento de una nutrida representación de solistas y músicos con raíces guienses. Este sábado 15 de agosto, broche de oro a nuestras Fiestas de la Virgen. Organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Santa María de Guía.